Estos son todos los detalles de la trágica y dolorosa muerte del reconocido influencer y humorista Jonathan Sánchez, mejor conocido en redes sociales como La Polilla. Y es que para esas personas que no lo sepan, el día de ayer 11 de octubre, en horas de la noche, se dio a conocer del lamentable fallecimiento del creador de contenido, esto después de que sujetos armados lo interceptaron y acribillaron en su auto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde ocurrió este hecho? Pues en este video te estaré dando todos los pormenores de esta trágica noticia. La noche del pasado 11 de octubre fue encontrado en un automóvil el cuerpo del reconocido influencer Jonathan Sánchez, mejor conocido en redes sociales como La Polilla. El popular artista e influencer habría sido ejecutado en el modo de sicariato por hombres armados que lo estaban vigilando. Este hecho tuvo lugar en Esmeraldas, en la avenida José Joaquín de Olmedo entre José Mejía y Juan Salinas, sector del Parque Infantil Roberto Luis Cervantes, centro de la ciudad. Según se ha podido saber por declaraciones de un testigo presencial, Sánchez fue emboscado por varios sujetos armados, los cuales le propinaron al menos cinco disparos en el área del cuello y la cabeza, que acabarían con su vida de forma inmediata. Esto pasó aparentemente después de que el creador de contenido saliera del gimnasio donde se ejercitaba, lugar desde donde Sánchez habría montado una historia minutos antes de lo sucedido. Ahora bien, ¿por qué mataron a La Polilla Sánchez? Pues hasta el momento se conoce que además de su faceta de humorista y creador de contenidos, La Polilla trabajaba en la prefectura de Esmeraldas como presentador en el departamento de comunicación de esta institución, la cual ha sido objeto de innumerables atentados con explosivos presuntamente ligados a amenazas y extorsiones. Se menciona que a raíz de esto, el propio creador de contenido habría recibido amenazas directas hacia su persona por la vinculación a esta institución, las cuales terminaron en su lamentable muerte. Cabe destacar que hasta el momento se desconoce de parte de quién o de qué grupo criminal provenían las amenazas al influencer, por lo que si tú conoces alguna información relacionada, por favor déjala en los comentarios. Gracias y nos vemos en un nuevo video.